caeno salvo ¿Puedo comenzar? ¡Vamos! Good morning guys, welcome back to my channel Aap Dikranj, Food and Travel Vlogs We have packed all of our cars and we have left our car so we have to go to Deraadun and then we will go to Deraadun and then we will go to Deraadun It's a 5.5 hour road here Let's go, let's go and show you the road Deraadun and Masuri Enjoy the road It's a very amazing weather It's raining, but it's raining but still, let's see how the weather is on the mountains and I can't remember the tunnel Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya, ya pe weeds, This toman a gente, So, Así que finalmente está muy bien. Porque es muy bien. Como ve la vista de mi parte. Es todo el baño. Así que estamos viviendo en baño. Así que esta es la verdadera Masuri. En el momento de la Masuri, el Masuri se hace muy bonito. Y me dice que el monsoón se hace 4 grados. Es muy bien. muy divertido ahora vamos a restar aquí y luego vamos a ir para el mall road vamos a buscar el mall road y luego vamos a ir a ver y vamos a ver ahora vamos a ver con nosotros vamos a ver con nosotros hay una buena vista me parece que estoy viviendo y estoy viviendo muy bien muy bien y en un sitio muy bien y ahora vamos a ver con nosotros y hay una buena vista y el weather es muy bien y hay un sitio muy bien y espero que este episodio te gustó por favor, suscríbete a mi canal y por favor, suscríbete a mi canal y por favor, suscríbete a mi canal si te gustó la buena y con nosotros con nosotros, en el próximo vlog donde voy a mall road y para mi neighborhood ymente, si tú ve guys ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!